A primera hora de la mañana, en torno a las 7, se ha producido un accidente en este punto kilométrico de la autovía A42 en dirección Nambroca. Un vehículo que circulaba en sentido contrario ha colisionado frontalmente con otro turismo que circulaba por su carrera. Fruto de este accidente, uno de los conductores de estos vehículos ha resultado fallecido. Otros tres vehículos se han visto implicados en él al intentar evitar estos dos primeros vehículos y los restos de ellos que habían quedado esparcidos por la vía. El hombre herido en el accidente ha prestado declaración ante la Guardia Civil. Una persona que de momento se desconocen las causas por las que se ha incorporado a la autovía en sentido contrario, pero sí se le ha hecho la prueba de ingesta de alcohol y ha dado positivo. Los bomberos del consorcio de Toledo han acudido a la zona. Los trabajos en la vía han tenido su complejidad. Sobre todo el acceso ha sido un poco porque al estar en la autovía ha habido que entrar con los vehículos en dirección contraria. Nuestros vehículos. Ya estaba la Guardia Civil cortando el tráfico, no ha habido ningún inconveniente, ha sido la única complejidad. El fallecido de 49 años era un vecino muy querido del barrio toledano de Palomarejos. Perdía la vida cuando se dirigía su trabajo en una cristalería situada en el polígono industrial de Toledo.